Yo no sé por qué esta melodía hace que yo siempre piense en ti Fuiste para mí la primavera que soñé contigo compartir Pero todo pasó, tu amor murió Pero todo pasó, tu amor murió Yo no sé por qué esta melodía me hace recordar Y volver a soñar Un viejo violín que se escuchaba Con sus notas destempladas nos llenaba de emoción Una plaza con muchas palomas A tus manos iban todas arrulladas por tu voz Yo no sé por qué esta melodía hace que yo siempre piense en ti Fuiste para mí la primavera que soñé contigo compartir Pero todo pasó, tu amor murió Pero todo pasó, tu amor murió Yo no sé por qué esta melodía me hace recordar Y volver a soñar Un viejo violín que se escuchaba Con sus notas destempladas nos llenaba de emoción Una plaza con muchas palomas Una plaza con muchas palomas A tus manos iban todas arrulladas por tu voz Un viejo violín que se escuchaba Con sus notas destempladas nos llenaba de emoción Una plaza con muchas palomas Un viejo violín que se escuchaba Un viejo violín que se escuchaba Un viejo violín que se escuchaba No, no, no